y hola que tal amigos de youtube y bueno pues sean bienvenidos aquí a este let's play y bueno es hora de darle aquí a ver qué pedo vamos a empezar la historia en dificultad difícil como saben bueno voy a cortar todas las cinemáticas por cualquier mamada de que dure un chingo no vamos a darle y vamos a empezar agresivos me di cuenta que aguantan un chingo yo de eso me di cuenta así que vamos a darles palo hasta que qué poca madre ok me caga porque aquí no puedes escoger tu arma tengo que traer a huevo la katana de este wey del principio porque si no no puedo vamos a aputarnos a este wey de acá me caga que me disparen ahora te voy a partir en cachitos pero pinche chismoso vamos a darle a este wey ahora si puto van a escucharse botonazos a lo random en este let's play me iba a pasar el let's play en muy difícil pero definitivamente no tengo medida la dificultad entonces aquí como quiera o de una u otra forma los weyes me la pelan hasta cierto punto excepto los jefes luego se ponen de zorras hoy me la guiao pero digamos que ya la dificil ya la tengo un poco dominada no entonces ya no es tanto así como que como que tenga que sufrirle dale puto ni pedo vamonos y bueno estamos aquí con la primera boss fight bueno un poco cabrona hasta cierto punto que cabrono que te metan una de estas madres en el primer nivel que ni siquiera podría llamarse primer nivel pero que te metan una de esas madres ahorita cuando en el metal gear 2 era lo ultimo uy pinche laser paso cerca a donde le apuntas pinche raiden dale pinche metal gear ay wey no pude cubrirme ahora si me puede cubrir vamos a darle en todo su pinche madre este wey ahora si puto esas pinches torretas como son castrosas ay chihuahua se fue a cross the map ven aca puto ah que quieres que te persiga o que chingados uy que agresivo no se va se va a quitar bueno se quito mas bien cuando cuando el iba a hacer el combo bueno ya casi nos lo chingamos el le falta poquito deja de correr wey lo bueno de este juego es que tenemos carrera carrera ninja y podemos llegar fácilmente uy uy se va de lado a lado ese no me lo había hecho esperaría que me de con su cola ah que puto orale wey dame con tu cola no pues no ya a la madre te iba a dar chance de de hacer tu desmadre pero ya no te voy a romper toda tu madre por no haber utilizado la cola culero ven aca hijo de tu pinche madre uy fuck a la madre que buen cabezazo eh eso no me lo esperaba ok no me había no me había estado castrando tanto cuando lo jugué la primera vez y ahorita si esta de castrosito pinche metal gear no hijo de tu perra madre que no culero vente para aca a la madre que sientes wey estas muy castroso no si como que esta muy castrosito el vato ay wey lo siento hijo de perra ahora se te va dentro de tu pinche madre lo mas triste es que ya ni siquiera avanza bueno ya le voy quitando vida pero ay no mames si detuve la cola que pedo ok dale otra vez tu pinche cola wey orale a la madre ah me esta me esta agarrando en spawn trap mamá este wey no me había no me había durado tanto tiempo esas son mamadas gente se los juro me estan trolleando al fin hace rato no me dejó hacerle el modo katana a esa chingadera ya le queda una mamada de vida derribalo wey le queda 1% de vida no mames yo no me chingues esas son mamadas muere puto no mal les juro que me duró ahora si me duró un chingo hasta me sorprende muere puto y todavía me falta que es lo mas triste no son chingaderas gente son chingaderas si saque una bella se me tardó un chingo de tiempo ya lo se ya lo se no me troleen me bajó un montón de vida después de que termine este let's play voy a intentarlo en la dificultad muy difícil a ver que tal me va a mi independientemente de eso y de ahí en la dificultad rip engines a ver también que tal está tengo ahora que lo recuerdo tengo dos tengo dos pelucas accesorios infinitos o modo Jack the Raper infinito no se cual me voy a poner eso si no lo se y para los que se lo lleguen a preguntar que mamadas me cae no todavía no son los Turtle Beach me hace falta un accesorio para comprarlo si alguien si alguien me ve de Estados Unidos y me lo quiere regalar porque no lo envían para acá para México este pero pues por lo mientras mi micrófono está dando buena chamba entonces no hay tanto pedo ok uy ahora si me pescó se la medí mal ahora si ya uy no estuvo cerca deja de proyectarte Raiden gracias si porque si una de esas madres me pega me baja un buen de vida ahí está ya recuperamos la vida ay bien se me ocurrió ir para donde este wey se fue a clavar corta tú no yo le quería cortar la torreta habría sido mejor bye 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 wey me va a dar en toda tu puta madre me estás me estás trolleando mi let's play y cuando lo jugué por gusto no no me hiciste ni madres lo cual es bastante troll saben hijo de perra ya vas a lanzar otra vez los misiles se los juro se los juro gente que está aguantando demasiado y no sé ni cómo le hace no sé se puso un turbo boost el vato qué pedo ok ay qué mamadas me pegó en la piernita esas sí fueron mamadas gente fueron mamadas uy fuck así pinche torreta castrosa ya a la mierda ya ahora sí estamos en un 1v1 bueno tal vez no ah pinche castroso ay bien otra vez me fui a meter para acá bueno al fin ya ya era hora no mames esta parte está bien vergas vamos saltando a lo random esto está pro eh muere puto ya ya le cortamos el otro bracito cualquiera pensaría que este güey ya valió verga no lo creen sí tristemente no es así y no sé por qué y yo y no sé por qué aguanta tanto el güey oh sí vámonos si uno de esos lacercitos me pega me muero automáticamente gente así que trataré de que no me golpeen ahí está ya oh muere puto yeah ahora sí ya no creo que se levante o eso quiero pensar vayan a una B algo es algo me tarda mucho tiempo ay bueno vamos a cortar la cinemática que no quisiera pero pues tengo que hacerlo bueno sigamos sigamos bueno hemos hemos llegado aquí al enfrentamiento final del capítulo cero cero vamos a ver qué tal este güey es un hijo de perra haga lo que haga sí pues este güey me va a matar bueno más bien me tiene que matar sí o sí pero pues yo creo que mejor lo hacemos rápida la voz de ese güey me recuerda a alguien pero no sé a quién sí este güey te da en tu madre bien bonito y bien bien bonito bien coqueto pero ay ya fui pues sí ya más rápido que termine vamos a saltar la cinemática que no me gusta pero ya que me gusta a ver ya pégame güey para que esto se acabe rápido sí no tengo un brazo y yo sí no tengo un brazo me lo cortaron ya era hora sí porque si no pues esto se vuelve random entonces es una forma de de este de pasarlo un poquito más en corto no al fin ya llegamos a la luz al final del túnel y bueno pues ya vamos a cortar este pix de aquí y bueno gente pues así ha terminado el primer episodio del let's play y sacamos una letra B no me esperaba más la verdad y bueno pues espero que les haya gustado me despido nos vemos la próxima y bye